Informe central, un constructor que lo que construye en realidad son estafas, porque de las obras poco y nada, y esos clavos gigantescos. La gente, la pobre gente que apostó, todos sus ahorros, y lamentablemente los perdió. Yo decía que es un tema de la vivienda, las estafas con viviendas lamentablemente más que frecuente. Y aquí en el programa hemos tenido casos de ese tipo, ¿no? Sí, el informe que hice yo era con estafas, con casas de containers, eran tres empresas que hacían lo mismo, que bicicleteaban la plata. Bueno, uno terminó procesado con prisión, uno de los tres que denunciamos. Por lo menos uno. ¿Y vos, Bicho, habías hecho algo? Sí, en 2016 dijimos, uno que era un dirigente colorado, que te acordás que había usado el despacho de una diputada para recibir gente y estafaba, haciéndoles entrar en cooperativas de vivienda, y otro que era un constructor que era de canelones, de las piedras, que iba por diferentes ciudades del interior, iba prometiendo unas soluciones de viviendas rápidas y baratas. Bueno. Y todos quedaban con una plataforma en el piso y después no se ha terminado nada. Me acuerdo de esos casos. Sí, sí, sí. Bueno, y hubo muchos más. El de hoy tiene en común que la empresa constructora utiliza el sistema Steel Framing. Es como una estructura de acero, aunque es recubierta después con paneles que pueden ser de yeso o de madera. La verdad que es un muy buen método. No hay que cuestionar el método, sino los que están atrás en algunas oportunidades. Y lamentablemente, es lo que vamos a ver a continuación, construyendo estafas porque todo se sabe. En los últimos años, las construcciones livianas como el Steel Framing han ido en aumento, no solamente por lo accesible del precio, sino también porque el tiempo de construcción es sensiblemente menor. Y esto le ha dado a muchas personas la posibilidad de tener el techo propio o de realizar proyectos que soñaban desde hace años. A su vez, el aumento de empresas constructoras con estos sistemas de construcción en seco le han dado la posibilidad tanto a extranjeros como a estudiantes avanzados de formar parte de estas empresas. Genovevo es cubano y en 2016 llegó junto a su señora a Uruguay en busca de una mejora económica. Es ingeniero civil y para su sorpresa consiguió trabajo en una empresa constructora a los meses de llegar. La empresa era Reyes Construcciones y su dueño, Álvaro Reyes. Y él me dice, mira, yo tengo que contratarte para el BPS como medio oficial, te voy a contratar, y después todo lo otro yo te lo voy a pagar en la mano. Para mí, todo el lenguaje que él me estaba hablando se traducía a un solo nombre, plata, que es lo que yo vine a buscar, y yo que no sabía cómo era todo el sistema, pues acepté, le dije, sin problema. Cecilia era estudiante avanzada de arquitectura y en noviembre de 2017 llegó a la empresa constructora Reyes junto a Brian, otro estudiante. Y la empresa, impecable, o sea, era un galpón gigante que tenía un montón de materiales, de paredes de yeso, de estructuras de acción inreciable, o sea, había cosas donde vos decías, está acá, trabajan, me mostró dónde tenían las clases. Y empecé ahí conociendo a la gente, siempre eran los mismos los que asistían ahí al galpón. Y mismo la empresa decía, este va a ser tu escritorio, tenía una computadora, una laptop. Resulta que los cuatro o cinco era el papá del hombre, del Álvaro Reyes. Dos hermanos que tenía ahí, dos amigos y un primo. Esta es la biblioteca donde están todos los proyectos, estaban las carpetas identificadas por proyectos. Y yo veía que todos los días agarraban el mismo panel de Steve Framing y le daban vueltas, lo desarmaban, lo volvían a armar. Y el papá y los dos hermanos, cuando él no estaba ahí, se metían dentro del auto, en plena jornada trabajó, se metían dentro del auto a tomar mate y a tocar guitarra. Y eso, y soportable como tú en un centro de trabajo vas a hacer eso. Habían herramientas para trabajar, había todo. Inclusive tenía una televisión donde iba pasando como PowerPoint, digamos, las obras a las que él iba trabajando. Se presentaba como una empresa seria. Le creía, pero yo también veía, me daba cuenta y decía, bueno, pero ¿por qué esto está así? ¿por qué esto está así? Pero vuelvo y te repito, como era acá en Uruguay, yo decía, bueno, ¿por qué hacer así? Vamos a darle para adelante a todo. Tenía arriba de la mesa la camiseta con el casco blanco como diciendo, ah, me estoy por ir a obra. O sea, siempre, era muy teatral todo. Genovevo arrancó en principio como peón y a los meses le fueron dando más responsabilidades hasta que por fin Álvaro lo llevó a una obra. Cuando llegó estaban demoliendo una pieza chica que había de pared ahí. Habían tres, cuatro personas y ninguno tenía una pieza en la ropa que se pareciera. Todo el mundo andaba con ropa distinta. Fue la primera impresión que yo dije, esto es una empresa, creo que será. Capaz que tengo un jefe de cuadrilla o algo de eso, ¿no? No tenían uniforme. Bueno, no distinguía si había alguien visitando la obra o trabajando. Pero seguí teniendo esperanza porque seguía siempre la duda. Bueno, acá en Uruguay será así. Era mucha fachada. Me decía, tenemos que ir a obra. Yo le decía, pero yo vine de Sandalia. O sea, ¿cómo vine a obra? Estoy de Sandalia. Ah, no, pero no importa porque no estamos en etapa de no sé qué. Y iba así, estaba la casa levantada y había enclavos por todos lados y decías, pero yo acá no puedo entrar con Sandalia. Allá arriba solo habían ahí cuatro perfiles, ahí, como se dice, cuatro perfiles locos ahí. No tenían ni orientación siquiera. A Genovevo todo le parecía extraño, pero necesitaba el trabajo y además, el dueño de la empresa le había dicho que en poco tiempo tendrían una gran obra para realizar. Él me dice que él tenía, dentro de las expectativas futuras inmediatas, él tenía un edificio contratado casi a punto de firmar en Piriápolis. El terreno lo tenía desde hace muchísimos años. Estaba por ponerla en la venta. Y cada vez que el hombre iba, él salía igual y me llenaba todo de expectativas. Ya estamos a punto de firmar y falta tal papel y el otro. Tenía mucho personal, que por lo general eran casi todos cubanos. Se firma el contrato. Un contrato que él firmó, siempre me dijo, siempre vi los números, 375.000 dólares. 375.000 dólares. Un edificio que iba a ser planta baja, locales comerciales, y después dos niveles arriba. Primer nivel y segundo nivel, que iban a ser cuatro apartamentos en cada nivel. Aparece que tenía un estudio de arquitectos en Carrasco. Tiene un estudio de arquitectos en Carrasco. Y él fue el que hizo todo el proyecto. Y con eso arrancamos con tres personas allá en Piriápolis. El edificio llevaba nueve meses y cada mes tenía un costo. Acordamos la primer cuota y empezaron a hacer los cimientos. ¿Y de cuánto era el monto de la cuota? 37.000 dólares. 37.000 dólares. Para este hombre la cosa funciona bárbaro cuando se trata de demoler o cuando se trata de iniciar el trabajo, digamos, de excavación, trabajo de movimiento de tierra, porque son trabajos que generalmente llevan tiempo y no generan casi gastos desde el punto de vista de materiales, solo de salario. Entonces para él esa parte es cómoda. Empezaron a hacer los pozos, las cosas. Vino el agrimensor, hicieron los cimientos, todo. Y ahí arrancó todo. Llenamos allá con una hormigonera a mano. Tremendo trabajo. Y yo decía, ahí empiezo yo a ver. Y yo decía, pero ¿por qué este hombre no tiene para comprar, pagar un camión de una hormigonera? Pero los problemas no tardarían en llegar. Después que estaba la estructura hecha, forraron parte de paredes con la estructura solo de steel frame me hicieron un poco de sanitaria y electricidad. Ahí entré a dudar que hablaba con el arquitecto, ¿viste? Le digo, pa, para mí que esto no está, ¿viste? Yo veía faltantes de muchas cosas. Los materiales estaban en la barraca uno. El arquitecto en la cuarta, 6, 7, me decía, dale para adelante porque esto que viene es muy rápido. Me decía, dale para adelante porque esto que viene es muy rápido. Llega el día 15, el día 18 de cada mes y ya no hay plata para comprar materiales. Y me decía, Geno, mira, agarra esta plata y con esto ve y compra, digamos, 8 perfiles o 10 perfiles, un ejemplo, y llévalo para periapolo. Y yo le decía, pero ¿por qué no compramos todos los perfiles que lleva X cosas que íbamos a hacer? O digamos, un apartamento completo, un nivel completo. No, porque es que la plata... Y ahí empezábamos siempre a discutir. Yo le decía, pero ¿dónde está la plata? Al tercer día de haber cobrado el cheque, ¿no había un peso en la empresa? No había un peso en la empresa. Me di cuenta que la gente en el último mes yo había pago y no le había pago el sueldo. Hacíamos el trabajo con los materiales hasta donde alcanzaba. Nos manejábamos a un ritmo de ejecución, a un ritmo de trabajo que estaba por debajo, digamos, del 50% del día. La obra se supone que era de 9 a 12 meses y ya llegaba como un año de construcción y no tenía nada. Me manda un día a hacer armar rápido una cocina, un mueble de cocina. La cuestión de aquella cocina armada allí en el galpón, ¿sabe para qué fue? Para sacarle a Enrique una cuota. Entre este Álvaro Rey y otro personaje le mostraron unas facturas de que todo eso era parte de una compra grande que habían hecho en tal lugar que era para Enrique. Porque Enrique le dice ¿qué hicieron ustedes con la cuota anterior? Porque todo no se fue en salario. No, mira, se fue una parte en salario, una parte en esto y lo otro, mira, todo esto está comprometido, ya está comprado. Y justo coincidió que venía la licencia de la construcción y de ahí se complicó. Ya terminó la licencia, no apareció y ahí tuve que salir a buscarlo. El cliente de Periápolis decide interrumpir el pago de cuotas porque se da cuenta que ha pagado alrededor de 300, 325 mil dólares y la obra, el edificio, no estaba todavía a un 40% de ejecución. Y en ese año pasó que desapareció del galpón, no tenía oficina. Mientras la obra de Periápolis seguía estancada, en ese 2017, Álvaro Reyes comenzó una obra en el Fortín de Santa Rosa. Una vivienda de 120 metros cuadrados en el Fortín de Santa Rosa la contrató por 85 mil dólares. La contrató por 85 mil dólares. Con una cantidad de especificaciones que el hombre quería, el cliente quería, en la parte técnica y de estética. Unas paredes de imitación de piedra, cosas costosas. El cliente trajo los planos y cuando yo lo vi, que con esta casa no se puede hacer así, acá faltan aleros, porque si acá no pones un alero, se te pones humedad acá. Lo hablé con el Genovevo y Genovevo me dice todo lo que vos me estás diciendo yo ya se lo dije a Álvaro. Y yo dije, ¿por qué no lo cambiaron? Dice, no, porque dijo que como el cliente lo quiere así. Y siempre la arquitecta que teníamos en ese tiempo, que había una empresa en ese tiempo, siempre, yo recuerdo que siempre le decía, mira que esta vivienda la estás contratando por mucho menos de lo que te va a salir. Y me di cuenta que le hacían un montón de chanchadas y cosas al tipo y ahí me di cuenta. Siempre le decía lo que el cliente quería escuchar para que el cliente aceptara y largara la plata. Porque siempre la idea de Álvaro era sacarle plata. Después se trancó porque Álvaro no tenía un mango, no tenía plata para avanzar la obra y el cliente había puesto una plata determinada para que, por ejemplo, por lo menos los muros estuvieran levantados y los muros no estaban levantados. O sea, tuvo que sacar plata de otra obra para adelantarla del fortín, para tranquilizar a ese cliente, enojó a otro cliente. Para tranquilizar a este cliente sacó plata de otro cliente que lo enojó también y así va. El hombre se arregló él solo con personas de afuera y felizmente pudo terminar su casa. Él terminó la obra y antes de pagarle le dio para terminar. Perdió plata también pero se avivó y en vez de pagarle a Reyes compró los materiales y le hizo terminar. Pero a pesar de que Álvaro Reyes no cumplía con ninguna de sus obras, seguía aceptando nuevos proyectos y bicicleteando el dinero de sus clientes. A todo esto, en noviembre de 2017, Ivana vivía con su hijo en un apartamento alquilado en Montevideo y junto a sus padres decidió ahorrar para poder hacerse su casa propia encima de la de ellos. La idea era hacer en la azotea de la casa de mis padres una vivienda en Stilframing. Una obra seca arriba del techo de casa y dentro de los que nos pareció más serio y en cuanto también al precio más accesible fue esta empresa Reyes Construcciones o Construcciones Constructora Reyes. Él me decía que me iba a bajar el precio, que yo lo hacía con él. Bueno, en realidad me generó confianza él. Que le haga una valoración a ellos ahí que le explique más o menos cómo es que se puede hacer y no sé qué. Ahí que atienda a los clientes eso que él va a llegar un poquito más tarde. Ahí veo a Eduardo y a Ivana subimos a la azotea ya cayó la noche en oscuro con la luz del celular ahí más o menos ellos me dijeron lo que ellos querían hacer no sé qué hicimos ahí alguna cosa en papel y estando nosotros arriba en el techo en la azotea llegó Álvaro. me llamó la atención porque ya vino con el recibo oficial de los 15 mil dólares yo le dije que en el momento no tenía el cheque que lo tenía el otro día él me dijo el recibo y firmamos un contrato y en ese contrato estaba escrito que la obra terminaba en marzo del 2018. Nos habló de que el dinero iba a andar entre 28 30 mil dólares entre 28 30 mil dólares la casa terminada con llave en mano. 28 mil dólares ¿con qué tú vas a la vivienda? Una vivienda llave en mano ahí arriba dices sí, sí, sí no, no te preocupes. Sí era barato porque más o menos anda una casa de los metros cuadrados que yo iba a construir era de 50 más o menos. Nos trajo un dibujo de la casa que pensaba hacer nos pareció agradable, linda llamala como quieras. A su vez Eduardo estaba teniendo un problema en la barbacoa de su casa que le filtraba agua y Reyes se ofreció a realizarle primero esa obra. Y eso es rápido en una semana te lo hago y eso no es mucho me dijo serán 3 mil dólares el costo. Está bárbaro yo y por eso me dice arrancamos ya la semana que viene. Un día vengo de Piriápolis y este Álvaro me dice que deje unos materiales ahí deje unos materiales ahí y me topo que el que está trabajando tampoco es de la empresa. Otra persona más que él buscó igual tipo changa tipo loco. Yo le decía mirá apuren las cosas porque esto era en una semana y fijate que estamos en noviembre yo en diciembre viene la fiesta quiero pasar la fiesta con mi familia en la barbacoa y cuando empezaron a revocar y a poner las alfajías yo veía que quedaban todas las maderas separadas y yo lo llamaba loco le digo decime una cosa me parece que no está muy bien hecho esto mirá que yo no soy albañil no conozco nada pero solo con verlo hay unos espacios abiertos acá una luz entre alfajía y alfajía no queda tranquilo yo estoy en Maldonado paso por ahí lo veo y le digo que te lo te mando al ingeniero que lo vea y te lo solucione esto le falta pintura si bueno pero vos comprale la pintura si falta le digo pero no me corresponde a mi comprar la pintura como voy a comprar pintura para pintar en Incaste y si ustedes el trabajo me lo daban terminado con material bueno compré pintura eso me lo arregló me lo dejó pero este aquí que después que me arregló igual el agua entraba igual el agua entraba yo después tuve que llamar a otra empresa que me tuviera que arreglar la entrada de agua me entraba por la chimenea me entraba por los reptiles laterales finalmente bajo presiones Álvaro Reyes terminó el arreglo de la barbacoa y debía comenzar con la obra de la casa de Ivana venía uno que era un carpintero a hacer las vigas cada tanto venía el ingeniero que no veo pero era una persona sola arriba él siempre nos decía que iba a mandarme gente la gente no venía pasó enero en febrero lo seguíamos llamando loco si no tenés si no vas a mandar gente devolvenos el dinero nosotros contratamos otra empresa por su parte Carolina y su marido vivían en Piriápolis y tenían dos comercios en locales que alquilaban pero como tenían un terreno en pan de azúcar decidieron construir allí un supermercado para dejar de pagar uno de los alquileres vimos el edificio que está en la costa que tenía el cartel de la empresa nos contactamos con ellos nos atendió Álvaro Reyes pidieron una plata para hacer un proyecto ese supermercado estaba valorado en 140 mil 148 mil dólares 148 mil dólares y empezó a gestionar en el banco la posibilidad del préstamo para hacer la obra lo cual fue viable él logra que el hombre de pan de azúcar le entregue yo no recuerdo si eran 15 mil o 25 mil dólares siempre ellos como que reclamando un poco más en el sentido de lo que uno veía que avanzaba todavía no había salido el préstamo del banco y ya el hombre le había dado a este Álvaro Reyes le había dado una suma importante de él entregando muchísimo dinero supuestamente había una una supervisión del arquitecto él tenía cantidad de fotos de paneles que se hacían se habían hecho para Enrique y esa foto se la mostró al banco y le dijo al banco que eso eran los paneles de Steve Friendly que estaban toda la parte de estructura estaba hecha en el galpón y que solo faltaba traerla para la obra y por eso el banco aprobó sacudas y por eso el banco aprobó sacudas locuras y más locuras locuras y más locuras el arquitecto de la empresa era el que supuestamente tenía que firmar los avances de obra para que el banco liberara la próxima etapa de dinero y le digo mira para mañana lo que hay que hacer es tal cosa hace falta tanta cantidad de plata no, no, mira haz tal cosa y no sé qué para tapar un poco el ojo y se fueron pasando los meses diciéndome siempre que iban a retomar la obra que después de carnaval que después de semana santa que después de que después de bueno vinieron y pusieron una perfilería de esos hierros que hay ahí y después no aparecieron más y después no aparecieron más pero Reyes no solo no cumplía con sus clientes sino que tampoco les pagaba a sus empleados pasaron unas dos semanas tres semanas llegaba a las fiestas y no había regularización no había intención de pagar nada tampoco siempre era un problema para pagar no, porque estoy complicado siempre tenía una historia súper magnífica siempre estaba esperando que una obra saliera para que le pagara porque de ahí no se iba a pagar el sueldo a nosotros y era mañana y espérate porque el cheque no está a mí me terminó poniendo en caja como auxiliar administrativo o sea por un sueldo de 12.000 pesos que tampoco vi y yo le decía bueno amigo y para qué tú tienes a estos muchachos de acá a estos muchachos tampoco ni son graduados no tienen firmas reconocidas no tienen nada aquí no pueden hacer nada no, no porque esto es para tapar el ojo porque cuando venga un cliente ahí que tenemos arquitecto y ellos sabían un poco de la actividad pero no tenían experiencia no tenían nada a Brian nunca lo puso en caja y no nos pagaba el sueldo y en febrero dijimos cruzamos el brazo y dijimos no trabajamos más yo no voy a ir a obra a poner la cara por una empresa que no me paga que no me pone luz que no me pone agua o sea trabajamos sin luz y sin agua o como un mes y medio porque no tenía plata para pagar el agua y la luz entonces está y tampoco tenía plata para pagar el alquiler porque nosotros recibíamos toda la correspondencia no teníamos la llave de la empresa y al igual que a sus empleados Reyes también les mentía y les ponía excusas a los clientes le mandamos mensaje y me decía que me iba a devolver 12 mil dólares por el IVA que sí que me los daba que el mes que viene que la semana que viene y así me fue llevando me fue llevando mis expectativas que en ese momento ya yo no confiaba en el hombre pero nunca me imaginé de verdad toda la cantidad de cosas que después descubrí del hombre y si no me decía que le iba ya dando plata para seguir con la obra porque él no tenía plata para los materiales ya como que le había gastado como que los 15 mil dólares ya estaban gastados en los materiales que no había hecho nada acá una vergüenza terrible con los clientes los clientes muchos se daban cuenta me decían pero ¿y es tan difícil hacer tal cosa? ¿por qué no hacen tal cosa? y yo decía desapareció no conseguíamos comunicarnos con él sí, él no cambiaba de teléfono la obra quedó parada la obra quedó parada el arquitecto lo llamé muchas veces al final nunca me atendió el teléfono la azotea de Eduardo agujerió toda la azotea hizo una viga de carrera que no cumplía para nada ninguna característica técnica pero bueno él mandó a hacerla así y arriba me quedó el techo solamente con los cimientos a mí se me filtraba el agua tenía una piscina arriba de casa yo tuve que contractar a gente que me augeriara eso que hizo en el techo donde estaba el agua para que el agua corriera y no me afectara más la azotea de casa y ya en los hechos me la afectó el dueño de la casa me dijo no entiendo vos como arquitecta te da la cara para venir acá yo le decía pero para porque yo no soy arquitecta me dice a mí Álvaro me dijo que voy a ser la arquitecta responsable le digo bueno Álvaro te mintió la obra debía demorar cinco meses pactado en el contrato un monto de 145 mil dólares llave en mano de lo cual nosotros entregamos 92 mil dólares quedó en eso que hay hecho quedó en eso que hay hecho y para peor este año el esposo de Carolina falleció a causa de un ACV mi esposo falleció debido a toda la presión que tenía de la deuda adquirida el no cumplimiento de todo ese eso pactado que lo veía ahí y no podía hacer nada en algún momento yo se lo dije a él a Reyes que parte de la responsabilidad de eso de su fallecimiento lo había tenido él lo había tenido él desde entonces tanto empleados como clientes han denunciado a Álvaro Reyes en diferentes ámbitos pero hasta ahora no han tenido ninguna novedad la única cosa que yo quiero es que tú me pagues mi dinero las otras cosas como tú te vas a manejar en tu vida no sé si vas preso no sé lo que tú vas a hacer y él me dice él va hasta la puerta conmigo me acompaña hasta la puerta recuerdo y me dice no, Genoa de todos modos bueno, amigo y no le doy la mano fui al ministerio cuando vimos el nombre o sea le dijeron ah sí, Álvaro Reyes anda ya lo conocemos un viejo conocido de la empresa en el ministerio o sea y nos dijeron que sí que ya tenía varias denuncias y lo que nos dijeron el ministerio fue si tienen abogado úsalo si tienen abogado úsalo la única cosa que quiero es mi dinero o el próximo programa de San Piseña se va a grabar con tu nombre el próximo programa de San Piseña se va a grabar con tu nombre mira abrió unos ojos terribles y recuerdo que me dijo no, no, no no va a haber necesidad de eso tú vas a ver que no no sé qué y vamos a seguir juntos y ahí terminamos bueno, nunca más me pagó un peso nunca más nada tuve mucho tiempo atrás de él yendo a la casa la cosa y lo único que le pude sacar nada más en todo este tiempo fueron unas ventanas y está me cansé y comenzamos en el 2018 con abogado bueno, el abogado llevó toda la denuncia a la fiscalía y por el momento no hemos tenido ninguna citación y me genera una gran incertidumbre en el país que vivo una descreencia del sistema de nuestro país porque en realidad digo no puede pasar esto todas esas veces y que no pase absolutamente nada no sé es horrible porque digo yo me presenté ya hace a la justicia y no sé para mí es horrible hay que cortarlo no sé cómo nos pueden cortar este tipo de gente así cuando que se sabe ¿no? plum pararlo pararlo que no embrome más gente entonces jugó con la necesidad de la gente tuvimos un año muy angustiante un año en la cual este era digamos aquello del sueño de tener la casa de mi hija en nuestra casa sin casa y sin plata pasé un año horrible mal sin dormir quería salir a buscar quería reventarlo desesperado mal todo el día mal pensando siempre en la obra y en este traspador el dinero cuesta ganarlo y perderlo así como uno lo ha perdido realmente no es lindo realmente no es lindo no me explico cómo puede seguir trabajando aparte no es que nadie se ha animado a meterse con él tiene denuncias en el ministerio de jueces hasta policiales porque hubieron proveedores que lo denunciaron por robo básicamente por comprar materiales que después no pagó o sea no es una persona limpia no tiene un historial limpio y no entiendo cómo sigue consiguiendo trabajo con todo ese historial la verdad sí hay dos cosas que son increíbles uno gente que viva haciendo esas cosas porque se hace el modus operandi es su personalidad es estafando a uno a otro a otro y vivir de esa manera cómo poder hacerlo hay gente que lo hace y después cómo puede ser que frente a tantos casos y la reiteración de los mismos y siga tranquilamente y acá no pasa nada es lo que estamos viendo lamentablemente Patricia Martín buenas noches buenas noches bueno otra de las estafas que hacía en realidad tenía que ver con el pago de los aportes al BPS de los trabajadores a ver cómo es esto en rigor la persona que tiene que pagar los aportes las leyes sociales de los trabajadores es el propietario pero ¿qué sucede? hay empresas que tienen a sus trabajadores ya contratados su plantilla entonces lo que hacen es poner los aportes del BPS incluidos en el presupuesto ajá claro pero es muy importante que cuando uno pide un presupuesto se fije realmente eso porque pueden no estar incluidos entonces ahí es cuando la mayoría de las veces los trámites los tiene que hacer la empresa constructora claro uno se descansa confiando y resulta que no pagó los aportes ¿qué pasó en el caso de Enrique era el del edificio de Piriápolis claro justamente a Enrique lo que le pasó fue que en la octava cuota del pago del edificio que eran nueve o sea en la penúltima le lleva un correo 38 mil dólares más o menos lo que le lleva un correo intimándolo del BPS que tenía que pagar los aportes de los trabajadores porque no habían pago y él se sorprendió pensaba que eso estaba incluido claro pero ¿qué pasa? él en la quinta cuota para asegurarse lo que hizo fue preguntarle al arquitecto por los aportes laborales si esto estaba todo bien si se estaban pagando y él dijo que sí que se quedara tranquilo que en realidad se habían pago y claro él como me decía siempre en el informe yo me confié en el profesional porque el arquitecto era el profesional al día de hoy el pobre Enrique está financiando la deuda junto a la mora y está pagando 40 mil pesos por mes dinero que según el contrato y eso lo vamos a ver ahora estaba incluido el total del edificio de los 300 y pico de mil dólares si claro en el contrato ellos lo que muestran es justamente la parte lo ponen como aclaraciones el presupuesto final incluye el 100% de las leyes sociales y aportes al BPS el personal estará en la planilla de la empresa contratista quien será responsable de los obreros desde el punto de vista laboral de seguridad social civil y penal controlando las altas y bajas etcétera si y además nosotros hicimos una llamada oculta a Álvaro Reyes y donde le preguntamos que queríamos hacernos una casa afuera y le consultamos sobre los aportes y él dijo si, si por supuesto los aportes están incluidos en el presupuesto que no nos dio un presupuesto porque obviamente había que ver como era el proyecto también con eso no solo no termina de construir aquello por lo que le paga sino que además no hace los aportes que según el contrato se obliga a hacer lo cierto es que el edificio sigue parado allí en Piriápolis y bueno Enrique está buscando de a poco recursos para poder continuar con esa obra pero lo perdido anda a reclamárselo vamos a ver otras situaciones también veíamos el caso de Carolina que con su esposo luego fallecido lamentablemente ella había proyectado construir un supermercado en pan de azúcar esa era la situación si, al esposo de Carolina le pasó exactamente lo mismo pero como se dio cuenta él tenía una empresa entonces en un momento le trancan el certificado de EPS entonces cuando va a averiguar dice no lo que pasa es que usted tiene una obra y no está aportando por sus trabajadores y bueno aparte de la deuda que tenía con el banco que estaba pagando ese préstamo para hacer el supermercado tenía la deuda del EPS ahora este señor constructor Álvaro Reyes no solo estafó a clientes no solo estafó a sus propios trabajadores como veíamos el pobre cubano la otra chica sino que también pudimos contactar a más gente damnificada y proveedores a los que dejó adentro sí por ejemplo hay una empresa que es de Montevideo que contrató para hacer la estructura que veíamos que quedó del supermercado acá estamos viendo esta estructura el de pan de azúcar metálica sí perdón de pan de azúcar y lo que le cobraba esta empresa era 6 mil dólares previo y luego otros 6 mil cuando estuviera finalizada la obra y les pagó en tiempo y forma bueno le pagó los 6 mil primeros y después le tuvieron que corretear un año para que pagara no le pagó le hizo un giro un año después de mil dólares y ellos se cansaron de corretear aparte ya no tenía más oficina o sea la oficina ya no existía no atendía el teléfono entonces no le pudieron cobrar no solo esa empresa también nos pusimos en contacto con un carpintero que trabajó para este constructor Álvaro Reyes y adivinen qué pasó también le quedó debiendo plata y lo que me dijo fue por fin palabras textuales no puedo creer que al fin alguien denunció a este chanta bueno esas son las cosas yo digo que tiene de utilidad el programa porque a uno le pasa por un lado a otro le pasa por el otro y claro capaz que ni siquiera se ponen en contacto entre sí y no se enteran acá con el trabajo que hizo Patricia en este caso tenemos un cúmulo de denuncias y que te están hablando acá no es que le fue mal en un emprendimiento dos acá hay una intención acá hay dolo por eso es un delito grave bueno justamente otro afectado en la ciudad de las piedras que también pudimos hablar con él nos dijo que también le dejó la obra tirada por la mitad ¿ah sí? sí una ampliación que tenía que hacer en su casa bueno la cuestión es que Reyes se borró por supuesto y Genovevo el cubano que entrevistaba muy simpático trabajaba con él claro era su mano derecha entonces quedó el teléfono de él y parece que permanentemente lo están llamando a él para hacerlo responsable sí hace un mes lo llamaron de un estudio que hace gestorías para preguntarle si él tenía vinculación con Álvaro Reyes le dijo que ya no trabajaba más y dice no porque lo que pasa es que nos debe plata y él decía bueno a mí también si es deuda no quiero y la semana pasada también recibió otro llamado pero de un estudio de abogados en donde también Álvaro Reyes estaba debiendo a ver bueno Genovevo tuvo mucho que ver en el origen de este informe también hay que decirlo sí él se había contactado en realidad hace como un año y a nosotros no había bueno nos llegan un montón de mensajes no habíamos visto pero él se había querido comunicar para denunciar esto y bueno al final los afectados y todos los que llegaron juntamos y dijimos bueno aparte le había avisado como vimos si vos eras santo y seña el que avisa no traiciona Reyes él te avisó que iba a venir acá vos lo clavaste igual así que ahora a bancar sí a Genovevo por las leyes sociales todo lo que no aportó y lo que le debe de sueldo son unos 800 mil pesos te das cuenta el tipo se vino de Cuba buscando un laburo mirá que linda imagen que dejamos los uruguayos también y además por lo que pudimos averiguar este señor constructor Álvaro Reyes tiene seis denuncias en su haber por estafas entre 2017 y 2018 sí y además fuimos a la asociación de escribanos del Uruguay y sacamos la información registral y por lo que pudimos ver tiene 12 embargos y aquí podemos ver algunos de ellos los montos en dólares estamos hablando de 11.400 dólares 2.800 12.500 22.500 casi 78.000 pesos pesos 909.600 pesos otro embargo 60.832 bueno por algo tantos embargos y pudimos hablar con el encargado de la empresa Dubarri Compañía que es una empresa que comercializa maderas tanto nacionales e internacionales y bueno también nos dijo que compró materiales y que dejó una deuda bastante grande y ellos hicieron la denuncia porque no apareció nunca más se llevó los materiales y no los pagó divino bueno vamos a hacer un corte pero después van a ver cómo claro con esta impunidad y por qué no desconocimiento del accionar de este constructor el Club Cordón lo ha contratado y en estos momentos Reyes está trabajando la remodelación de esa institución claro los directivos fueron alertados por nosotros vamos a ver qué es lo que dicen a ese respecto pero no solo eso sino que después van a ver el encare de Patricia Martín que primero haciéndose pasar por una clienta pactó una hora para reunirse y claro cuando Reyes abre la puerta estaba Patricia con nuestro camarógrafo imperdible ese encare cuando llegamos con este santo diseña porque todo se sabe vamos a seguir con este informe sobre construyendo estafas porque claramente podemos hablar de eso no es un caso no son dos acá hay un modus operandi pergeñado para bicicleteando el dinero como decían incluso los que trabajaban al lado de Reyes y a propósito de esta empresa constructora Reyes vamos a ver una captura de pantalla de la web varios nos han escrito contándonos que habían entrado allí y lo que se puede leer Reyes Intelligent Construction es el nombre el inglés como que le da otra cosa es una empresa constructora nacida en Uruguay el 16 de julio de 2015 que se ha situado como una referencia de calidad en el desarrollo eso es divino referencia de calidad en el desarrollo de estafas no de obras en el mercado de la edificación somos una empresa que le pone toda la garra y empeño en los momentos más difíciles creemos en el país y estamos seguros que podemos crecer en él poniendo todo lo mejor de sí bueno después dice la fidelización de los clientes por favor que cliente va a ser fiel a esta empresa cuando los deja adentro hay una frase que me anoté dice una empresa joven joven es joven ahora lo van a ver en el encare que hizo Patricia 30 y pico de años tiene Reyes una empresa que le pone toda la guerra y el empeño en los momentos más difíciles los momentos difíciles son los que están pasando los clientes de esa empresa pero antes de ver el encare al constructor vamos a ver con Fernanda que se puede hacer si uno cae víctima de estas estafas bueno me gustaría tener mejores noticias para darte pero como hemos visto hasta el cansancio en estos programas de estafas si uno no quiere poner un abogado y meterse en un juicio caro y engorroso la alternativa gratuita es el área de defensa del consumidor y que pasa cuando uno va al área de defensa del consumidor y plantea esa queja bueno lo que se puede hacer es hacer una denuncia y ahí cuando una empresa es seria y recibe una denuncia bueno se organiza una mediación intentan arreglar la disputa que tengan si la empresa no responde se la puede multar pero en los casos de estafadores o sea que arman todo para estafar lo tienen muy claro en defensa del consumidor que esas personas no pagan las multas no se las puede multar se las puede multar se las puede multar pero no la pagan y tampoco se los puede embargar se puede sabemos que tiene una lista de embargos porque esta gente suele no tener a propósito nada a su nombre y bueno después está lo otro se puede hacer una denuncia penal si bueno lo que hacen en el área de defensa del consumidor me explicaba el director Álvaro Fuentes es que ellos por ley no deberían ir a la fiscalía pero él en vista de todos estos casos que se repiten arma un paquete de denuncias cuando ven que se repiten 4, 5, 6 veces agarra toda la información que tiene y va a fiscalía ahí hace la denuncia penal a su nombre no al nombre de la oficina ah mirá él entonces presenta la denuncia claro van a pensar que soy una persona problemática pero bueno con un par de programas nuestros pasó que él mismo si vas a fiscalía la denuncia está su nombre yo me acuerdo de uno que hiciste era la escuela interamericana de informática vos sabés que tengo un caso cercano que lo volvieron a narrar con eso te acordás que en la parada de Omnios te hacen llenar una especie de encuesta y vos terminás firmando y después si no pagás por esos cursos que eran una truchada a los cursos te terminás mandando el clearing quedás atado me acuerdo me acuerdo perfecto y es horrible porque este caso que habrá salido después del programa o sea después de la denuncia decís bueno ¿qué pueden hacer? y esperar a que salga esa denuncia pero fiscalía como sabemos está sobrecargada de casos entonces lo que no es urgente no se investiga pero más lento entonces esos casos por ejemplo que son del año pasado bueno se están investigando si se están investigando y bueno ya sabemos los tiempos de la justicia no es un lugar común es una realidad así que bueno el panorama no es muy alentador sin perjuicio de que en algunos casos vos decías los containers si hubo un procesamiento puede llegar a hacerse justicia claro y también me adelantó que para las empresas en internet van a ser una especie de trip advisor como dentro del área de defensa del consumidor para que sean públicas todas las denuncias o sea que eso está muy bueno porque vos no sabés si comprar o no y podés ver bueno todos los problemas que tuvo la empresa como los resolvió está bien que calificación tiene la empresa calificación total pero tiene que ser por la la propia empresa se tiene que querer adherir porque por un tema de protección de datos no lo pueden hacer sin su autorización bueno vos dirás la empresa que no se quiere adherir capaz que porque tiene el que te dice sucio claro en Brasil está pasando eso y bueno lo quieren implementar acá que estaría muy bueno pero yo creo que igual estas empresas chiquititas que quieren estafar no se van a meter en ese listado gracias Fernanda y ahora me voy con el bicho para ver justamente a nivel del poder judicial acá podríamos estar hablando y estábamos hablando claramente de delitos ¿no? pero ¿cómo funcionan estos mecanismos en la justicia? bueno obviamente la gente del bar reúne denuncias las presenta pero a fines de 2018 ocurrió algo que barrió con muchas denuncias que pudieron haber sufrido muchos estafadores a lo largo de su vida ¿de qué estamos hablando? se trata de una resolución de la Suprema Corte de Justicia del 21 de diciembre de 2018 que sugirió a los jueces que estaban a cargo de casos anteriores a noviembre de 2017 que fue cuando entró en vigencia el nuevo código del proceso penal y entonces el Suprema Corte ordenó archivar casos viejos y delincuentes pueden quedar libres sí les ordenó archivar causas en las que se investigaba a personas sin antecedentes penales que llevaran más de un año de trámite esas causas en estudio y que además fueran indagados por delitos que no ameritaran un procesamiento con prisión o sea un delito medianamente libre que podría ser medianamente libre y uno dice el delito de estafa es un delito medianamente leve y bueno si lo comparás con la rapiña por las penas o con el homicidio la estafa tiene una pena mínima de 6 meses mínima de 6 meses pero una máxima de 4 años como la pena mínima es de prisión no es de penitenciaría o sea es inferior a 2 años se entiende que el delincuente puede ser procesado sin prisión si es primario y entonces bueno esos casos es así desaparecieron sí además está la complejidad de reunir prueba contra un estafador porque como decimos siempre un caso bueno es un negocio que salió mal un tipo que no pudo cumplir no va a ir a prisión por un caso eso un modus operandi puede tomar mucho tiempo y muchas denuncias y muchas estafas que por goteo se van presentando a veces van todos juntos pero a veces va uno va otro va otro y eso puede requerir mucho tiempo y por eso eso de que tomó más de un año el trámite sin que hubiera nada capaz que el juez no encontró nada y de repente le faltó más tiempo para encontrar algo más después otro factor a la hora de dimensionar la estafa es el monto es decir bueno tanta plata y lo que pasa es que tanta plata para uno puede ser poca guita y para otro puede ser los ahorros de toda su vida eso es muy relativo y lo que puede ocurrir también es que puede haber varios casos como les decíamos hoy y entonces hay sumas que per se pueden no ser muy significativas pero en el acumulado si sumas esto más que dejó dentro a este y a este y a este y sumas de los montos epa puede ser una suma considerada una cifra millonaria puede llegar a tener bueno esta decisión de la suprema corte de justicia trajo reacciones variadas por un lado vemos el país acá que hablaba de expertos claro juristas que hablaban por ejemplo Martín Riz o Rubén Correa Freitas que bueno que entendían que era válido para desburocratizar el sistema que estaba bastante sobrecargado como sabemos que está es cierto pero siempre también en la justicia hay dos bibliotecas así como estaban esos estaban los otros claro pero después por ejemplo la jueza Fanny Canesa consideraba que la decisión era violatoria de la independencia técnica de los magistrados que le decían lo que tenía que hacer cuando ellos podían considerar otra cosa o también del abogado Andrés Ojeda muy conocido que calificó la decisión como un archivazo archivazo es un hombre de medios sabe meter títulos entonces le puso archivazo es una explicación entonces de por qué muchos casos que fueron denunciados quedaron en la nada sin prejuicio de esto que también tenemos denuncias posteriores a ese archivazo y bueno después son los tiempos de la justicia habrá que ver qué pasa pero justamente volviendo al estafador de hoy a pesar de tener ese pesado y largo historial como decía desconocido por muchos en estos momentos está al frente de una obra de remodelación del Club Cordón eso lo vamos a ver a continuación y también no se pierdan el encare de Patricia Martín cuando después de haber sacado hora como corresponde como una clienta interesada cayó allí en su despacho en la nochecita y vean lo que fue esa conversación imperdible porque todo se sabe hace unos años el Club Cordón ganó el presupuesto participativo de la Intendencia para realizar una reforma de sus instalaciones y desde 2018 la empresa Reyes Construcciones ha estado en contacto para ser ella a quien realice parte de esa remodelación de su instalación iba a agarrar esa obra que era una obra grande y como yo trabajo en estructuras y eso me quería contratar a mí para eso antes por supuesto ni cerca de él en los trabajos de conversaciones y cosas para firmar el contrato se demoraron 2018 casi completo al final firman por un monto entre 200 y 240 mil dólares yo fui al Club Cordón él me mandó a hacer un catétero de estructura a ver cómo estaba esa estructura porque no había plano pero felizmente para Álvaro Reyes e infelizmente para el Club Cordón y la comunidad Álvaro Reyes fue seleccionado para hacer esa obra agarró la obra yo pensé después de todo lo que pasó en estos dos años que esa obra no la agarraba jamás ahí había que hacer una demolición y hacer una remodelación de la planta baja y hacer también entonces encima no sé un primer nivel que iba a hacer todo gimnasio y esas cosas era el proyecto esta obra del Club Cordón se está realizando en Steel Framing el sistema de construcción en seco que utiliza Reyes Construcciones el Steel Framing tiene décadas en la plaza ahora en el Uruguay tenemos obras que tienen 30 años básicamente es un enmarcado de acero estos son perfiles de acero galvanizados estructurales por afuera le colocamos un tablero de madera esta madera nos va a permitir rigidizar toda la estructura y a su vez ser el soporte para las capas que vienen por afuera una construcción rápida que en 30 a 45 días la puedes tener construida sin problema después tienes cliente quizás hace dos años que me están construyendo en 35, 40, en dos meses puedes tener una obra sin mayor problema cuando vos contratás una empresa que esa empresa tiene que pagar jornales bajo laudo que el laudo de la construcción un oficial un peón anda en los 6 mil dólares prácticamente con los aportes necesarios entonces ahí vos te vas una obra que por abajo de 1.100, 1.200, 1.300 dólares no es realizable o por lo menos cumpliendo con la normativa cumpliendo con todo lo que tiene que ver con cubrir a tu personal en todo lo que tiene que ver con las leyes sociales esa es la realidad te hablan de 450 500, 600 dólares cuando te digo que no podrían comprar los materiales esa es la primera alarma que le tiene que sonar al cliente es imposible hacer una casa con esos valores por lo menos cuando estás contratando a un tercero estuviste dos años trabajando con esta persona ves como se maneja sabes lo que sabe de construcción crees que al día de hoy esa obra va a funcionar no, no, no para nada no, no, no para nada cuando nos poníamos a hablar de cosas de arquitectura de construcción era tipo no, pero Álvaro esto no es así es asada cuando hablabas con él no lo sabía nada cuando hablabas con él no lo sabía nada en la parte constructiva los conocimientos para construir negativo este hombre no sabe nada de eso no tenía los conocimientos suficientes para tomar las decisiones que tomaba y siempre corregía todo todo vos le decías que había casa de vacía el tipo iba y te lo corregía como a él le parecía y después estaba mal y venía el arquitecto le decía esto Álvaro no lo puedes hacer así él decía no, pero lo vamos a hacer así pero no te lo van a aceptar no, pero vamos en todo este camino lo ha acompañado un arquitecto que sí tiene conocimientos de arquitectura que no veo nos enseñó toneladas de cosas o sea todo lo que aprendimos digamos de construcción en seco y todo lo aprendimos por él y del funcionamiento de la empresa y de que teníamos que irnos de ahí también yo no voy a seguir más con el loco porque ni voy a recuperar el dinero ni voy a hacer ninguna cosa ni voy a ganar currículum aquí ni voy a ganar nada y lo que más bien voy a perder porque este loco un día lo que me va a meter es preso Liber Trindade hace años que forma parte del rubro además de ser perito judicial y dio la casualidad que un profesor de su academia quien donó la parte eléctrica del Club Cordón le pidió si lo podía asesorar con la obra fue así que hace dos semanas Liber Trindade visitó la obra ubicada en la calle Galicia y me encuentro con un horror esa es la realidad ¿sí? o sea básicamente está haciendo aparentemente una construcción de drywall de construcción interior con perfilería de steel framing realmente totalmente mal vinculadas esa es una obra que va a dar problemas inmediatamente es una obra que va a dar problemas inmediatamente porque los encuentros de paredes le faltan los elementos que los vinculan por ejemplo en un encuentro de pared interior tiene que haber entre tres y cuatro perfiles ahí hay dos o sea que hay el 50% del material que tiene que haber cuando ellos van a colocar sus placas no van a tener de dónde atornillarse y eso va a generar que coloquen las placas y que con cualquier movimiento simplemente se va a fisurar entonces van a aparecer patologías esas patologías se agravan si vas a un baño porque en una ducha que hay un movimiento hay una fisuración un pasaje de agua ahí tienen otro problema ¿verdad? entonces cuando miran los perfiles están totalmente fuera de plomos no es simplemente que a veces los materiales no estén puestos porque si los materiales están puestos pero mal ahí también tenés un problema si sale bien o sale mal la obra esta del Club Cordón no sé si sale bien será porque tendrá alguien trabajando con él que se le imponga que lo obligue a que compre las cosas que los materiales que lleva que se hagan las cosas como deben ser este que es un proyecto de presupuesto participativo y cuando dicen acá viene la intendencia a inspeccionar ¿qué es lo que inspecciona? esa es la gran pregunta porque si el club en este caso se va a quedar tranquilo porque hay una inspección de la intendencia porque es proyecto de presupuesto participativo estamos en un gran problema porque lo que está hecho en ese lugar en este momento es una basura es una basura dicho con toda la responsabilidad que me pueda caber cuando dice porque la intendencia controló la intendencia va a controlar etapas y esa etapa no habla en realidad de la calidad técnica del producto final que se va a entregar entonces hay que tener cuidado porque eso de alguna manera conspira contra engañar a la gente en lo relativo al steel framing ahí si alguien fue a controlar miró para un costado o sea porque lo que está quema los ojos no hay una de estas obras que suman como 7 o 8 que yo pueda atestiguar el presupuesto de la obra X se utilizó todo en la obra X mentira cobraba hoy esta obra un presupuesto una cuota de esta obra y utilizaba la plata en todo lo que debía iba como se dice aquí tapando agujeros poniendo paños fríos que se yo no sé como se dice entonces a veces te duele eso que tenemos el rubro de mejor paga y sigue habiendo toda esta manga de chantas esa es lo que a vos te calienta porque lucran con la necesidad de la gente esa es la gran realidad frente al cúmulo de denuncias solicitamos una reunión con Álvaro Reyes haciéndonos pasar por una cliente interesada en construir y nos citó para el martes pasado sobre las 19.30 en el estudio de su arquitecto Buenas ¿Qué tal? Hola ¿Tú sos Álvaro Reyes? Sí, soy yo Yo soy Patricia de Santo y Seña quería hacerte unas consultas por un par de denuncias que tenemos y bueno nos dijeron que trabajabas acá Sí podemos hablar si querés Mirá en realidad tenemos varias denuncias de estafa por obras sin terminar por ejemplo gente trabajadores que se sintieron que bueno que no se le pagó sus haberes que estaban en negro ¿También vas a dejarlo ahí? Sí, claro Bueno, mirá yo te cuento en realidad siempre me hice cargo de todas las cosas Sí No es que no o sea no es que yo quiera no es que haya dejado abandonado nunca o sea ha dejado abandonado cosas Desapareció Sí, él no cambiaba de teléfono Lo que pasa es que yo arranqué hace poco hace cuatro años entonces obviamente la gente que yo contraté para hacer los trabajos para todos fue una nueva experiencia ¿Está? Sí Yo tengo 35 años traté y sigo intentando hacerme cargo de todas las obras en ninguna obra tengo ningún conflicto de nada o sea Bueno, las personas que nos denunciaron a nosotros son obras que te pagaron y quedaron en la nada No, pero yo nunca dije que no iba a dar ninguna respuesta Tuve mucho tiempo atrás de él yendo a la casa No conseguíamos comunicarnos con él Yo me hago cargo Pero no te hiciste cargo Hay un edificio parado entero en Piriápolis Se está hablando se está hablando con el dueño Y el dueño nos denunció a nosotros Desapareció del galpón no tenía oficina Entonces Yo estoy a fijar Hay un supermercado en pan de azúcar la casa del Fortín la casa de San Luis Una en Bella Unión O sea son un montón de obras que te puede haber pasado Una de Dalmiro Costa que pago 15 mil dólares y lo único que tienes son unos perfiles arriba de la casa O sea Te va a pagar Tuviste mucha mala suerte Gente que trabajó contigo que no le pagaste Escuchame Pero a ver Te estoy preguntando ¿Querés dar la entrevista sí o no? No, pero eso que está haciendo está mal Por eso ¿Querés dar la entrevista sí o no? está mal O sea ¿Querés dar tu punto de vista? Todo el punto de vista Pero explícamelo en cámara No, no tengo ningún problema No tengo ningún problema De las obras me hice cargo y me estoy haciendo cargo Si no les atendés el teléfono No, no, pero ¿Me dejás hablar o vas a hacer Sí, te dejo hablar pero quiero que me lo digas en cámara Es fácil La obra de La obra de Piliápolis tiene un presupuesto muy bajo 350 mil dólares Nosotros llegamos con el dueño que nos servía a los dos ¿Está? Nos servía a los dos a mí hacer la obra y a él tener el edificio Estamos hablando que si es por metro cuadrado obviamente le sirve mucho más el edificio a él Bueno, pero a mí me servía ¿Supérate lo pusiste tú? Sí, pero yo a ver yo nunca le dije que no me iba a hacer cargo al edificio ¿Está? Eso, porque si vos decís está, no eh, Álvaro se fue no, no Álvaro está primero tuvo que arreglar un montón de gente ¿Está? Que trabajó ahí ¿Está? Y que no y que no pudo hacer las cosas bien ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia porque también te pasa que viene gente que dice que sabe y no sabe y vos te tenés que hacer cargo de todas las cosas Bueno, pero en realidad era una obra de nueve meses hace cuatro hace tres años que está parada Entonces y en todas las obras y eso se va a llegar a arreglar con con el dueño Pasé un año horrible mal, sin dormir quería salir a buscar quería reventado A la obra de pan de azúcar ocurrió que que el dueño lamentablemente falleció ¿Pero eso qué tiene que ver el... ¿Cómo que tiene que ver el... Bueno, el buceo es fácil nosotros arreglamos para hacer una casa ¿Está? Y ellos agregaron hacer la barbacoa Y eso no es mucho me dijo serán tres mil dólares el costo Le hicimos la barbacoa le hicimos la barbacoa ¿Está? Y cuando empezamos a hacer la casa no quiso hacer la casa En febrero lo seguíamos llamando loco si no tenés este... Si no vas a mandar gente devolvenos el dinero nosotros contratamos otra empresa ¿Está? Y yo le dije mirá yo te pongo los paneles te pongo todo Él te dijo que no querías a la casa Ellos pagaron 15 mil dólares Sí, de primera entrega Y de los 15 mil dólares nosotros le hicimos el techo de la barbacoa ¿Está? Y cuando empezamos a hacer la azotea primero recibimos malos tratos de la gente o sea, para la gente no puso la obra no abrió la obra no la puso en caja no se podía trabajar si la obra no estaba abierta o sea, hay un montón de cosas Yo... Yo te pregunto ¿Y el tema del BPS de los funcionarios? ¿Y el tema del BPS de los funcionarios? En el edificio pasó lo mismo Está asumiendo un BPS de 40 mil pesos por mes el hombre Pero está pagando Pero está pagando él Nunca pagó ni se arrimó Él me decían que pagaban pero no pagó Y yo sí estoy volviendo a pagar el BPS de nuevo Lo que pasa es que si vos invertís 340 mil dólares y tenés un edificio por la mitad No, eran 375 el contrato y él te dio 320 Primero que ese edificio valía 600 mil dólares ¿Está? Él llegó y me dijo no, pero que ya no llego que no sé cuánto que no la pesta Luego mirá el valor del edificio es ese Claro, pero tú se lo hiciste por 375 no le mientas Si vos me decís vos sabés que una empresa que tiene 10, 20 años de experiencia vos estás hablando de una empresa que está sumando experiencia ¿Me explico? Sí, pero más que sumarse si tú tuvieras que poner 20 mil dólares en tu casa vas a creer que aunque la empresa haya empezado ¿no? Cumpla Yo le dije que nosotros íbamos a cumplir íbamos a ir a terminar el edificio ¿Cuándo le dijiste eso? Hace dos semanas y hace tres semanas estamos ¿Por qué le estás con abogados? Tenés seis denuncias por estafa ¿Cómo se denuncias por estafa? Tenés seis denuncias por estafa entre 2017 y 2018 Si no preguntan la comisaría pero las tenés No entiendo que todo el mundo está en contra tuyo no sé Yo te voy a picar A ver cuando 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 ¿Me estás filmando? ¿Vas a dar la nota? ¿O no vas a dar la nota? Te estoy preguntando Te estoy desde hoy Me estás explicando Explícamelo en cámara Yo quiero que me expliques en cámara porque los que nos denunciaron no se explicaron en cámara Te estoy diciendo lo mismo Hacemos la entrevista Es fácil O sea A ver Ya te digo O sea Vos lo que decís es que en realidad como era una empresa chica y pusiste presupuestos menos no llegaste a hacer lo que tenías que hacer a lo que se habían comprometido No Lo que pasa es que la obra tiene una velocidad ¿Me explico? El steel framing La obra tiene una velocidad Este Se contrató mucha gente Como era el primer edificio se contrató mucha gente Capaz que eso sobrepobló mucho la cantidad Porque yo dije Bueno, está va a ser el edificio vamos a contratar gente que sepa Y claro y no todo el mundo tenía la experiencia ¿Me explico? Entonces es complicado cuando vos Claro, pero vos vos pusiste un presupuesto que era el que tenías para hacer porque vos le diste Bueno, por 375 mil yo te lo hago Fue lo que a ustedes arreglaron en un contrato firmado con llave en mano Claro, pero después se trancó porque ¿Qué pasa? Uno de los capataces que nosotros trajimos se calentó nosotros inclusive hasta le habíamos dado una casa y todo para alquilar ahí Ellos no pagaban alquiler ni nada Siempre era un problema para pagar Eso es un tema tuyo con tus empleados Pero así como ves si es un tema tuyo yo me hago cargo yo en ningún momento desistí así sea de hacer la obra o de hacer un arreglo de pago en ningún momento desistí Le mandamos mensaje y me decía que me iba a devolver 12 mil dólares por el IVA que sí que me los daba que el mes que viene que la semana que viene y así me fue llevando me fue llevando Con ninguno de los afectados Con ninguno Con ninguno 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 habló más contigo Con ninguno Pero ¿Por qué? Porque está ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo el mundo apuesta a decir Bueno, está ahora vamos a sacarle plata a este en vez de arreglar las cosas Bueno, pero si yo te pagué yo quiero que me termine la obra Si vos me decís Álvaro vos abandonaste o algo es diferente ¿Entendés? Si vos me decís Álvaro vos viniste y abandonaste yo no abandoné nada Yo siempre me pregunté le expliqué mirá pasa esto y esto A todos A todos y yo voy a responder Tiene denuncias en el ministerio de jueces hasta policiales Ahora vos me decís del buceo arreglamos para hacer una casa le cobramos 25 mil dólares obviamente que tiene una dinámica la obra Bueno, pero me dijo que tres mil dólares eran por la barbacoa que encima había quedado medio mal y tuvo que pagarle a alguien porque se le filtraba agua igual Lo que pasa es que después agregó otras cosas le pagó a los empleados míos por afuera ¿Por qué no cobraban? A Brian nunca lo puso en caja y no nos pagaba el sueldo y en febrero dijimos cruzamos de brazos y dijimos no trabajamos más No estaban cobrando Bueno, yo los primeros que contrataste que eran todos cubanos hubo ayudantes y arquitectos que estuvieron tres meses y vieron 5 mil pesos en diciembre Hay uno que ni siquiera estaba en caja Entonces yo entiendo que uno puede tener problemas con empresarios y problemas en la empresa pero es raro que pase todo Yo igualmente voy a dar tu versión Son momentos Son momentos la verdad Me tengo que reiterar si querés en otro momento hacemos una nota te explico todo Bueno, yo te estoy dando la posibilidad de darte la entrevista Así de esa manera no creo que estés muy buena Yo te vengo a preguntar Por explicar mi punto de vista de un montón de maneras ¿Me explico? Porque la verdad si estás allí A ver yo también fui afectado y nunca quise dejar de no responder a nadie ¿Pero afectado por quién? Y por qué Y por qué y por esa también de los demás ¿Pero de quién? ¿De los clientes? De los clientes también y claro porque te ven y se está este recién arranca no sabe nada ¿Viste? Entonces está y le decís O sea le cobrás un precio para hacerle la casa pero dices ah, espérate te manejan la plata Ah, no Álvaro Bueno, pero dice que la plata la manejabas tú Pero, a ver yo no tengo ningún problema no tengo ningún problema en responderle a todos ellos y siempre con un abogado y llegar a buen término Sin embargo cuando Eduardo quiso arreglar asesorado por un abogado para que Reyes le devolviera parte de la plata que había invertido en principio Reyes accedió pero después nunca cumplió En todas voy a responder en todas Bueno, perfecto yo voy a decir eso Yo no voy a dejar ninguna obra tirada Bueno, pero están hace años tiradas meses Bueno, pero pero no se ofrecieron arreglar nada Es fácil Hablan con el abogado y dicen mirá fijan un plazo de pago igual si no la quieren hacer porque lo que quieren es ganar plata Pero es la plata que ellos invirtieron me parece que tirarle la pelota al cliente también no está bueno No, porque a ver si me decís querés que te responda te respondo vamos arriba con la sobra la verdad me tengo que ir una lástima que me hayan traído engañado No, no tú engañaste a la gente no me traslades la pelota a mí Sí, porque ellos se sienten engañados Álvaro no seas así porque en realidad las personas se sintieron engañados por vos ¿Está? Está, dale muchas gracias Chau Bueno, ¿y qué me dicen? Muy fuerte ese encario Patricia la verdad te felicito porque él empezó como cacareando después hay un momento creo que cuando vos le decís las seis estafas denuncias de estafa que tiene le cambia la cara yo la imagen que tenía era la de un boxeador grogui contra las cuerdas y vos pegándole pegándole sin piedad en un momento agarró un vaso de agua que no tenía nada ya no sabía qué apelar yo pensé que se iba a enmayar en serio en un momento que le va a dar algo y después al final se puso como de víctima de nuevo, ¿no? Sí, como que yo lo había engañado yo lo engañé en realidad Ahí va qué horrible lo que yo hacía claro y siempre hablando mal de los trabajadores de los clientes le echaba la culpa él nunca tenía la culpa todo era pobre ¿Cuántas veces lo vimos este tipo de reacciones? A ver hasta nos hicieron denuncia a nosotros en la justicia algunos de estos chantas ¿te acordás? con casas prefabricadas después por supuesto terminó archivado el Pastor Mar que es otro que nos hizo denuncia cuanto más chantas son menos escrúpulos tenés para sacar la pata del lazo para echar la culpa a otro y hasta agarrártelas con el tipo que te está dejando pegado pero después de esta entrevista que tuviste con él te enteraste de que agarró el teléfono si yo me fui cerca de las 8 de allí y cuando iba en viaje o sea no había llegado ni al canal me llama Enrique justamente del edificio de Piriápoles y me dice me llamó Reyes que quiere arreglar ¿ahora quiere arreglar? lo que pasa es que yo recién fui y estuve ahí con él claro él no sabía pasaron dos años de que lo había clavado unos 300 mil dólares aparte diciéndole como que no yo nunca te dejé tirado yo quiero arreglar te doy la plata o te arranco a la hora mañana ¿y qué le dijo? no que obviamente que después de dos años de ahora iba a aparecer entonces no quiso arreglar y también estuvo llamando a Genovevo pero Genovevo ¿el cubano? sí, el cubano que es ingeniero civil que por suerte consiguió trabajo y bueno trabaja de guardia de seguridad y por eso no puede atender el teléfono y vio la llamada perdida no entendía por qué y lo volvió a llamar pero a él ya no le contestó porque obviamente que Álvaro Reyes cree que esto está montado todo por el cubano para perjudicarlo porque él no perjudicó a nadie no, claro contame del Club Cordón ¿qué me podés decir de esas obras? bueno como vimos hoy Reyes tiene una obra en el Club Cordón eso fue un presupuesto participativo que gana el Club Cordón hace unos años con la Intendencia de Montevideo claro y hay dos formas de hacer estas obras por ejemplo si el club no tiene un proyecto o no tiene una empresa constructora para hacer la obra lo que se hace es que la Intendencia llama a licitación para ver quién gana esa licitación para hacer la obra no fue lo que ocurrió en este caso no fue lo que ocurrió y obviamente que una empresa como la de Reyes no iba a poder ganar nunca esa licitación porque se piden antecedentes de obras hay un montón de por ejemplo la antigüedad en el mercado es una empresa muy nueva entonces pero hay otra forma que también existe que se llama donación modal ¿esto qué quiere decir? quiere decir que en realidad si como el club tiene un proyecto y tiene una empresa constructora que contrata lo que hace la Intendencia es irle dando por cuotas a trabajo realizado en etapas el dinero para que le pague a la empresa claro al club cordón claro pero el club claro es el que le paga y contrata incluso a la empresa estamos hablando de 2 millones 550 mil pesos en este caso unos 70 mil dólares redondeando que es lo que se le dio a mente esta donación modal ¿verdad? si bien se le está dando digámoslo así ahora ¿cómo el club cordón llegó a contactar a este señor? bueno en realidad el presidente del club lo que vio fue el cartel justamente que estaba en el edificio de Piriápolis que al día de hoy no está porque lo vio el año pasado porque Enrique su dueño cuando se enojó sacó cartel le dije lo estoy haciendo publicidad y me dejó nunca se enteró del clavo que había atrás del cartel claro no tenía ni idea pero hablamos sobre el presupuesto participativo entonces nos pusimos en contacto con Miguel Pereira porque en la intendencia tenían claro los antecedentes de esta ficha no Miguel Pereira es el coordinador de la unidad de participación de la intendencia ellos no sabían que esta estafa sucedía pero lo que me dijo fue el club cordón al día de hoy tiene todo al día o sea está el permiso de obra está la DGI el BPC si no no podría el club es el responsable de la obra no es este no es Reyes no podría recibir la plata de la intendencia si no tuviera todo al día y además tienen la suerte que tienen la supervisión de arquitectos del centro comunal que son los que van a ver el avance de obra no alcanza solo con que el arquitecto de la empresa constructora lleve el avance de obras como pasaba por ejemplo en Pan de Azúcar con el banco aquí no el centro comunal los arquitectos son los que ven entonces yo creo que le va a ser más difícil hacer la estafa en el club dicho sea de paso te voy a dar un paréntesis pero el arquitecto que trabaja con él trabajó con él en muchos de estos proyectos en todos donde está la estafa y la entrevista que vos tuviste con él no fue en el estudio del arquitecto fue en el estudio del arquitecto como él no tiene donde recibirte como que dice que está en obra que está haciendo sus oficinas otra obra inconclusa la de su despacho se atiende ahí en el despacho del arquitecto me olvidé lo que te iba a decir pero la directiva de Cordón ¿cómo llegó a contratar a Reyes entonces? bueno había visto Juan Caposolo que es el presidente del club Cordón había visto en Piriápolis porque él reside allí el cartel en el edificio y así entonces fue que lo contrataron ahí va y lo contrataron ¿por qué? porque ellos necesitaban obviamente que el club no tiene mucho dinero y el steel framing es bastante más barato y el cartel decía steel framing entonces por eso es que se contactó ¿y qué te dijeron desde la directiva Cordón ahora que se enteraron gracias a vos de los antecedentes de quien está remodelando el club? sí bueno primero preocupadísimos y abriendo los ojos bueno por ahora a nosotros no nos ha pasado nada por suerte no hemos visto nada raro pero nos deja muy preocupados sobre todo por los esfuerzos que hacen los clubes de barrio para llegar a hacer esta remodelación veíamos bueno y aquí tenemos parte del video de todo lo que significa para el barrio y toda la nueva obra y es un esfuerzo realmente grande para la directiva y para todos los socios me imagino que van a estar más que alertas a ver cómo se lleva adelante toda esta obra van a estar alertas pero también me dijo el presidente que se iba a poner en contacto con Enrique el dueño del edificio de Piriápolis y por supuesto que iba a llamar a Álvaro Reyes para pedirle explicaciones por este programa igual yo creo que después de todo esto se tiene que portar bien y se va a portar bien alguna obra va a cumplir y está seguro y de ahora más el tema de lo que lo que tiene de bueno es que el Club Cordón no contrató toda la obra con él en realidad hace la parte de steel framing entonces por ejemplo las aberturas o lo que tiene que ver con la eléctrica es otra persona que lo hace pero bueno esperemos que sea un poco prolijo porque vimos que más o menos y hablando de eso Libertin Dad es una especialista a quien hemos entrevistado porque claro el sistema este de steel framing la estructura de acero con paneles es relativamente novedoso y bueno Libertin Dad tiene una empresa constructora y a su vez es perito judicial en el rubro de construcción o sea sabe de esto si y nos explicó que siempre es aconsejable tener un profesional que vele por nuestros intereses alguien que esté supervisando que entienda y también poder verificar lo que nosotros decíamos en el bloque anterior si la empresa está embargada conocer si tiene otras obras no quedarse solamente con la página web claro y el precio que puede ser muy atractivo es la zanahoria que utiliza esta gente si por ejemplo también la gente tiene que advertir con el tema de las fotos porque hoy cualquier empresa cuelga fotos y realmente no son de esa empresa a él mismo le pasó que tenía fotos o videos de los que veíamos en el tape que es de su empresa constructora que los usaba en otras partes del mundo mostrando como que era el trabajo de esa empresa bueno si hubo clientes a los que les mostró fotos de obras que no eran de él sí Álvaro Reyes Reyes y empleados que nos contaron incluso que le hicieron bajar de la web unas fotos de una obra que no era suya Reyes mostraba cosas que ya lo veímos que en realidad no se estaban haciendo bueno Liber Trindade trabaja en el rubro del steel framing desde hace 16 años entonces nos decía que es importante destacar que la estafa no es del sistema constructivo el problema es quién lo hace y estar muy atentos porque la estafa puede estar en el steel framing pero también puede estar en el sistema tradicional entonces y él siendo perito sabe que esto sucede por eso hay que estar más atentos acá a lo largo de los años lo hemos visto con steel framing con containers con casas comunes de todo ahora para finalizar esto es un dato de utilidad vamos a pasar la web del Instituto Uruguayo de Construcción en Seco YouCose es youcose.com.uy así lo estamos viendo del que forman parte las principales empresas que están en plaza así uno puede asesorarse de cuáles son las habilitadas para poder garantizar la inversión del cliente muy bien gracias Patricia Bicho vamos con algunos de los mensajes que han estado llegando si referido a esto último que hablaban Elite Soluciones dice buenas noches como empresa que se dedica a la construcción en steel framing por un lado les agradecemos que alerten a las personas de que hay empresas fantasmas que no tienen un local comercial y tan solo hacen un curso rápido y comienzan a construir casas pero por otro lado les pedimos que quede claro que el sistema constructivo funciona a la perfección por supuesto realizándolo como corresponde como cualquier trabajo que uno realiza la falla no está en el sistema constructivo sino en las personas que quieren realizar un trabajo que desconocen o directamente quieren incrementar sus ganancias utilizando materiales que no son los apropiados y estafando al cliente gracias desde ya bien vale vale la aclaración bueno y veremos que es lo que ocurre entonces con este señor Reyes rey rey de la chantada de las estafas esperemos que esto sirva como un aviso a los navegantes y ojalá que a nivel de la justicia se aceleren los trámites también porque tiene un cúmulo de denuncias por estafa y y y